¡Jaime! Olvidaste tu llave, ¿verdad? Hola, Julieta ¡Aulate! ¿Cómo supiste que estaba aquí? Tienes una enemiga que hoy se convirtió en mi aliada ¡Shh! ¡Vete de aquí! Voy a llamar a la policía ¿Tú no le vas a llamar a nadie? ¡Suéltame! Lo que vas a hacer en este instante es besarme ¡No, déjame, me los asco! Vas a volver a hacer el amor conmigo ¡Julieta! ¿Qué es esto? No, 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 nada, nada Yo no obligué a su mujer a nada Ella fue quien me buscó ¡Es un mentiroso! Yo no... ¡Es un mentiroso! ¡Hiín! ¡Örejé! ¡Oh! No te toques, no te toques, no te puedo hacer, pero tranquila, vas a estar bien, tranquila, no pudiste, Juliata, hacer un estupidez. No, no, yo no hice nada, ella, ella, ella tiene la culpa de todo. La culpa la tienes tú, tú tienes la culpa por haberte gustado, por conseguir los papeles de Gonzalo Murat, tú tienes la culpa, ¿cómo pudiste hacer una estupidez así? Hazte responsable de tus actos. Señorita, necesito una ambulancia, por favor, un médico. Vas a estar bien, vas a estar bien. Tranquila, tranquila, viene una ambulancia ya, tranquila, resiste, aguanta, aguanta, estás muy bien. ¿Estás bien? Me voy a morir, iba a ser el culpo de tu mujer. No, no pienses en eso, tranquila, vas a vivir, vas a vivir, tranquila, tranquila. Ey, 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 no, no te duermas, no te duermas, no te duermas, tienes que estar despierta, vamos, vamos, ¡Julieta! ¿Dónde vas? ¡Julieta! Julieta, tranquila, maldita. Tranquila, tranquila. Tranquila, mal a la policía. Al parecer hubo un asesinato en la habitación 643. Tranquila, a ver, ¿me escuchas? ¿Me escuchas?